Tu destino conversó con el licenciado Miguel Ángel Cornejo, que ofreció a la sociedad rural un seminario sobre liderazgo y excelencia. Esto fue posible gracias a la Municipalidad de Fama de Ya, que lo contactó y lo trajo para que esté con nosotros ofreciendo este gran seminario. Licenciado, bienvenido a Tucumán. Muchas gracias, muy amable, te agradezco. Bien, ¿qué nos puede decir sobre este seminario de liderazgo y excelencia? Bueno, mira, realmente es una reflexión, mañana tendremos una reflexión interesante acerca de lo que es un líder, cómo se puede desarrollar el líder que cada equipo tenemos en nosotros mismos. Y lo más interesante, algunas reflexiones importantes para comprometernos a triunfar en la vida. Creo que a través de los años, los latinoamericanos nos han enseñado a perder. Hay que aprender a perder, mijo, ándale. Totalmente, es parte del éxito. No, no, pero desafortunadamente, imagínate a Jaimito jugando fútbol, y entonces perdió el partido. Y Jaimito está llorando, y papá le dice, ándale, mijo, sea macho, sea valiente, los hombres no lloran. Y le contesta, aprenda a perder. Y le contesta, papi, aprender a perder, ya lo sé, lo que nunca me has enseñado es cómo ganar. Entonces, lo importante es aprender a ganar, porque estudiando el fracaso, vas a evitar fracasar, pero no vas a aprender a triunfar. Totalmente, mire que en Tucumán, digamos, hay muchos líderes. Uno de los líderes que podemos hablar, por ejemplo, de su ciudad, es el intendente Famaixá, el señor Enrique Orellana. Hay muchas personas, digamos, que son líderes en esta provincia. Mira, el liderazgo no lo define una cualidad personal, sino que tengas el poder. Entonces, tú puedes ser chaparro, gordo, alto, delgado, simpático, pero si tienes poder, en ese momento tienes seguidores. ¿Por qué? Porque tienes capacidad de dar y de quitar. En un momento dado, ustedes tienen el privilegio de que el papa es argentino, pero es diferente ser cardenal a ser papa. Entonces, el poder es bárbaro. Entonces, estás hablando de que, te aseguro que ahorita al papa le están saliendo amigos nonatos, o sea, antes de nacer. Sí, hay muchos amigos y amigos de amigos. Claro, ¿por qué? Porque el poder es el poder. Entonces, si tú tienes un amigo, es un tesoro. Pero si te encuentras un tesoro, te sobran amigos. Entonces, sí hay que entender eso. Pero hay una palabra que se dice excelencia. Me parece que eso usted está definiendo, digamos, sea, liderazgo, liderazgo hay mucho, pero con excelencia creo que muy pocos. Sí, hay pocos. Mira, la palabra excelencia viene del latín excesus. Entonces, ¿qué significa excederse? Alguien podría estar viendo esta grabación y decir, oye, es que yo me excedo bebiendo, eres un excelente borracho. No, es que la excelencia está marcada, como latinadamente lo define Aristóteles, por el bien, el que hace más bien. O sea, tú llegas a un hotel donde se exceden en su atención, se exceden en las sonrisas, se exceden en la forma de atenderte, se están excediendo en el bien. Entonces, obviamente, son liderazgos que están trascendiendo porque van más allá de lo normal, de lo ordinario y de lo común. Entonces, lo importante es encontrar líderes que estén dispuestos a excederse haciendo el bien. Porque líderes hay todos, en todos lados hay líderes, ¿no? En el narcotráfico hay líderes. En todos lados. Bueno, muchísimas gracias por esta nota y bienvenido a nuestra provincia. Gracias a ti, que la pasen muy bien. Después de haber vivido una de las conferencias más importantes que tuvo la provincia en estos últimos años, Miguel Ángel Cornejo, con su mensaje sobre liderazgo y excelencia, el de tener la posibilidad que muchos empresarios, obreros y empleados, profesionales, hayan venido y que nuestro personal de FAMAYA también hemos tenido la posibilidad de capacitarnos y perfeccionarnos, de aprender para enseñar. Es una alegría inmensa de haber vivido un día inolvidable. Estas conferencias y estas cátedras de excelencia y el de enseñar es muy importante para preparar, capacitar y para que podamos ser más útiles a nuestra sociedad. Un abrazo y el agradecimiento al gobierno de la provincia, al ente provincial de turismo y a la gente de mi comunidad que hicieron posible para que estos sueños se hagan realidad. En tu destino, el agradecimiento, como siempre, de llevar adelante las alternativas más importantes que tiene Tucumán y muy especialmente en el turismo. Un abrazo y lo esperamos siempre en la capital nacional de la empanada. FAMAYA, la ciudad de todos. FAMAYA, la ciudad de. FAMAYA, la ciudad de. Ha sido una charla brillante. Miguel Ángel Cornejo ha dado sus conceptos, diríamos, desde su formación espiritual, desde su convicción, desde su vocación y fundamentalmente la concurrencia ha sido algo que sentimos que Dios nos estuvo acompañando en la venida de este hombre que ha conmovido con su presencia. Vimos y apreciamos personas que se emocionaron, pero fundamentalmente todo hemos aprendido, pero por sobre todas las cosas queda la sensación que esto ha sido algo muy positivo y las cosas positivas deben continuar y ojalá que las imágenes que ustedes se lleven desde este programa, que es muy conocido y que siempre está acompañándonos en cada uno de los eventos, a nosotros no hace más que decirles a ustedes muchísimas gracias por todo y ojalá que la gente lo que pueda apreciar de esta reunión les sea de mucha utilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Coltravel, lo mejor del viaje. Coltravel, lo mejor del viaje. Soy Roberto Pérez Názar y nos llegamos con Tu Destino, nada menos que a las instalaciones del Hilton Garden Inn, a una terraza increíble, a donde se va a poder disfrutar y vivir la última edición de la exposición Novias Glam, con un desfile magnífico, un desfile que seguramente va a fascinar no solamente a quienes viven en Tucumán, a quienes se van a casar o van a realizar una fiesta, sino también y fundamentalmente al turista que está instalado en el Hilton Garden Inn y que está visitando la provincia. En definitiva, un evento enriquecedor como en los grandes centros turísticos del país. Esta noche van a poder disfrutar de moda al más alto nivel junto a diseñadores de lujo, diseñadores tucumanos como Jorge Nieva, que va a presentar su exclusiva colección de Novia, Claudia González con su exclusiva colección de Roche y la colección de Klein. Y tres invitados increíbles, la modelo Giuliana Maglietti, la modelo top Dolores Barreiro y nada menos que el diseñador internacional Gabriel Lash aquí en el Hilton Garden Inn para presentar su colección de alta costura y novias para el evento más importante del año que es Novias Glam. Así que bueno, a la gente de tu destino, bienvenidos a disfrutar y a caminar y recorrer juntos esto que es Novias Glam desde el Hilton Garden Inn. Estamos en el baño de esta nota que estoy en la belleza, creo que ya te lo dijeron eso, o sea, me cansaron de decir, además las palabras no mienten, esas imágenes son ciertas. Yoli, bienvenida a Tucumán. Bueno, muchas gracias, me doy con esto de estar acá, estoy muy bien recibida. Sí, te trataron muy bien, nosotros tratamos... Y eso sigue el interior aparte, así que disfruto y valoro mucho la gente, el calor de la gente del interior. No, pero además, digamos, o sea, nosotros realizamos muchos eventos grandes, Tucumán es una movida muy grande, o sea, lo que tiene... Estoy dando cuenta, hay muchos medios, un montón. Sí, estoy invitada por Roberto Pérez Názar, somos de la agencia New Face, así que bueno, full con este evento de novias que se viene con todo, estoy peinada ya, para dar un luquete de novia. Bien. ¿Cuál es tu próximo destino? Eh, a ver, no sé todavía, creo que vamos a andar por San Juan. ¿Cuál fue el destino que más te delimbró? En junio del año pasado fui un evento en Cancún, que lo organizaba, bueno, una marca de teléfonos y la verdad, fue como una semana que para mí fueron vacaciones, que lo pasamos bárbaro, la gente, éramos un montón y eran todos muy buena onda y la verdad, viste, cuando haces, vas a trabajar, pero lo terminás disfrutando como si fueran vacaciones o como si fuera un relax, no se paga con nada, es lo mejor que hay. Bien, perfecto, esta noche estoy de notario, los chicos se dan cuenta, o sea, estamos a saludar, yo soy camarógrafo, faltó un meli. Mirá, 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 pero no, estamos muy bien. Que la pases genial y que disfruten esta pasarela de esta noche. Bueno, ustedes también. Ah, y seguro, y cuando sea a Cancún me llevas. Vale, obvio, da para eso. Gente hasta aquí llegamos con este programa de Tu Destino Pero te puedes ir conectando con nosotros a través de www.adolfoavila.com.ar Y ahí mismo encontrás nuestro Facebook Te quiero contar que estoy vestida por un New Wood Así que no dejes de pasar por el local Ahora si nos despedimos nos reencontramos el próximo jueves a la 1 y media de la tarde por Canal 13 de CCC Y recorda que nuestro próximo programa va a ser tu próximo destino ¡Suscríbete!